Actualmente uno de los recursos más utilizados para apoyar la venta de productos en redes sociales, sin duda, es la fotografía de productos. Si bien esta actividad se puede realizar con el apoyo de un teléfono de gama media, hoy veremos cómo realizar una fotografía de productos de colección con el máximo de nitidez posible y mayor profundidad de campo. Hola, soy Marcelo Vivanco y esto es Recetas de Diseño. Hoy veremos la técnica fotográfica de apilamiento de enfoque. El Focus Stacking o apilamiento de enfoque es una técnica de toma y edición fotográfica que consiste en apilar y fusionar varias fotografías enfocadas en diferentes planos para obtener de este modo una fotografía completamente enfocada desde el primer plano hasta el infinito. Esta técnica es muy adecuada cuando se fotografía en productos pequeños, evitando el desenfoque gradual de los objetos a medida que se alejan del punto de enfoque. Veamos. Primero vamos a hacer una toma de primer plano de enfoque, luego un plano medio y luego un plano de profundidad, para luego terminar con una edición digital de apilado y fusión de las tomas fotográficas. Muy bien, preparemos todo lo necesario para nuestra actividad. Primero necesitamos una cámara digital de LSR con lente intercambiable, lente 16-70mm, un lente macro de 30mm si es necesario, un trípode o soporte de mesa y otro tipo de accesorios de iluminación que seguramente serán muy útiles para la captura fotográfica. Vamos a preparar nuestro escenario con un tapete negro opaco que fijaremos a la mesa con una cinta adhesiva. Y un panel de fondo vertical que será útil para fijar este tapete opaco a modo de superficie continua. Ubicaremos nuestra figura a una distancia próxima de unos 30 o 40 centímetros del objetivo, en este caso el lente, y planificaremos unas 3 o 4 tomas con diferentes puntos de enfoque. Ahora bien, tengo la cámara posicionada en un trípode y ubicaré la figura a unos 40 centímetros de la lente. Marcamos en el objetivo los parámetros de enfoque utilizando una cinta adhesiva. Procura marcar el punto mínimo y máximo del enfoque con algunos puntos intermedios que nos sirvan de referencia a la hora de ir ajustando el enfoque. Practique la secuencia antes de realizar las tomas. También puedes apoyarte en un patrón de enfoque que puedes elaborar en cualquier programa vectorial. Para luego imprimirlo y cortarlo sin mayor inconveniente. Ubicamos nuestro patrón de enfoque y hacemos nuestra primera captura fotográfica. Luego ubicamos nuestro segundo punto de enfoque y hacemos la segunda captura fotográfica. Y por último, nuestro tercer punto de enfoque en profundidad y capturamos la fotografía. Revisemos entonces este conjunto de fotografías, en este caso tomamos 4. La primera fotografía tiene el foco en el puño frontal. La segunda fotografía la ubique en el rostro. El tercer punto de enfoque fue el puño posterior, no es el plano de profundidad. Y nuestro cuarto foco en la roca que está en profundidad. Tengo los archivos editables en formato RAW y también en formato TIFF y por medio de ellos abriré Photoshop. Me dirijo a la opción Archivo, en Archivo, a la opción Automatizar, Photomail. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta me permite juntar todas las imágenes en un solo archivo de manera ordenada. Por medio de explorar, vamos a ir a buscar todas las imágenes, todas las secuencias de imágenes. Abrimos. Y lo que voy a hacer es fusionar todas estas imágenes. Pero le voy a quitar la opción Fusionar. Lo puedo hacer luego. Y apretamos OK. Con las 4 imágenes en nuestro archivo, aprovechamos de recortar la imagen completa. Muy bien, aquí tenemos las 4 imágenes. Las seleccionamos todas. Y nos vamos a edición. Hacemos click. Y seleccionamos Fusionar capas. Y me preocupo de que estos dos puntos que están acá estén activos siempre. Y apretamos OK. En este momento ya se crearon las máscaras correspondientes de cada fotografía. Por lo tanto, lo que ha hecho, si revisamos la imagen, es mejorar la definición de cada una de las partes del personaje. Hay algunos puntos que se pueden editar y mejorar que corresponden a la misma figura que luego podemos editar en otro programa. Pero en general, la foto ha quedado bastante nítida. Y lo guardamos en formato TIFF para poder editarla. Procedemos a editar el archivo en cualquier programa de edición fotográfica que tengamos a mano. La idea es ir eliminando este conjunto de imperfecciones que aparecen en la fotografía y que destruyen un poco la apariencia del modelo. Así que la idea es que quede lo más perfecto posible. Podemos seguir practicando este método realizando pequeños escenarios que nos permitan contar una historia y darle un mayor sentido a la fotografía. Veamos. Primero, vamos a hacer una toma de primer plano de enfoque, luego un plano medio, para luego terminar con una edición digital de apilado y fusión de las tomas fotográficas. Con nuestro set de fotografías ya realizado, procedemos a revisar cada una de ellas. Primero tenemos una fotografía donde está el personaje enfocado y parte del terreno. En la fotografía intermedia podemos ver el foco en el personaje del centro y mucho más desenfocado del fondo. En nuestra última fotografía tenemos el primer personaje desenfocado, el segundo con algo de foco y ya mucho más enfocado del fondo. Procedemos con el mismo método anterior, en archivo, a la opción automatizar, Photometer. Por medio de explorar vamos a ir a buscar todas las imágenes, todas las secuencias de imágenes. Abrimos y apretamos OK. Seleccionamos todas las capas y nos vamos a edición y seleccionamos fusionar capas. Y me preocupo de que estos dos puntos que están acá estén activos siempre y apretó OK. Ya podemos ver que nuestra fotografía está nítida en todos los planos, tanto de la figura principal como la figura central y también la figura de fondo. De este modo podemos trabajar todas las fotografías que nos interese capturar y jugar un poco con el tema. Eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima receta de diseño.